Al final, yo creo que más que tres puntos, yo creo que el partido no da una moral a todos. Yo creo que necesitábamos esa victoria, ganar de esa manera, trabajando, sufriendo un poquito. Yo creo que al final el equipo hizo un gran trabajo y como te he dicho, yo creo que la moral era primordial y se nota durante la semana que el equipo trabaja con otra alegría, con otra sonrisa y eso es prácticamente muy importante para el día a día. ¿Y si ha gustado jugar personalmente mañana o este fin de semana en el parón este? Como que, no sé si incomodas, porque eres de una dinámica así, de una increíble tan importante y encima, pero al final por delante, no sé si guarda el mejor. Yo creo que sí, yo creo que al final viene de ganar, de hacer un partido completo y ahora, bueno, una semana de parón. Pero bueno, también tenemos que buscar lo positivo, que también hay gente que está lesionada, creo que nos va a venir bien para ver si de una vez podemos estar todos a disposición, que siempre hay algún pequeño detalle, que alguien se queda afuera. Y creo que mirándolo por ese punto de vista positivo, pues bueno, creo que al final juntarnos todos y estar todos más unidos que nunca ahora, creo que es muy importante, que son tres partidos, tres finales. Pero sí que es cierto que bueno, que ahora que iba con ese empujón, con esa moral, hubiese jugado este fin de semana, yo creo que igual hubiese entrado con otra cara. Pero bueno, también, como te he dicho, una semana también de descanso, una semana que la gente descansa, limpia cabeza y volver para coger esa recta final, que es lo más importante, y entrar en otras manos. Individualmente, ¿cómo estás? No te habíamos visto mucho durante la temporada. El otro día, no sé si estás de acuerdo, desde fuera apareció tu partido más completo, te vimos a gusto, terminando arriba con un mano a mano incluso. No sé tú cómo estás viviendo este momento. Sí, bueno, al final, como dije la última vez, un año diferente para mí, de estar acostumbrado a jugar muchos más minutos. Pero bueno, la verdad que estoy contento, la aportación que he ido teniendo durante el año, he intentado hacer lo mejor posible, así que es cierto que ahora, pues bueno, estoy teniendo más continuidad, por ejemplo, este mes. Y la verdad que contento, trabajando, cada vez que tenga mis minutos, da lo mejor de mí. Sé dónde estoy y creo que estamos en un club que cualquiera puede ser titular, y al final eso nos gusta a todos. Esa competitividad es importante y al final, si quieren montar un proyecto así, pueden tener los pros y las contras. Al final vine para cumplir unos objetivos, trabajar y creo que se está cumpliendo. Y como bien has dicho, me vi bastante a gusto, fue un partido completo. La verdad que no dormí, por la jugada que tuve, que eso debería de meterlo, pero bueno, al final creo que contento, porque al final a minuto 93 o así, y llegar con ese físico arriba, creo que la verdad que me fui contento con el trabajo, tanto individual como colectivo, que creo que fue un trabajo espectacular. Armando, viendo un poco más con perspectiva de los 15 partidos y los 4 o 5 meses de competición, ¿estás igual de satisfecho con tu aportación o crees que el mejor Armando está todavía por llegar? Yo creo que está por llegar. Yo creo que al final he ido, o estoy yendo de menos a más, y creo que ahora que estoy teniendo un poquito más de continuidad, al final yo creo que, bueno, bajo mi punto de vista y lo que yo me conozco, sé que todavía puedo dar un poquito más y espero demostrarlo y tener la oportunidad para seguir trabajando y reflejarlo en el campo, que es donde se habla. Estás a gusto, Armando, en esa posición, justo por delante de los centrales, por delante con Kevin Apán, que abarca mucho el campo, no sé si esa es la posición en la que Armando está más cómodo. Sí, sí que es cierto que en muchos años he jugado de 6 y al final es una posición que me gusta meterme entre centrales, meterme en zona lateral para sacar el balón, y creo que la verdad que me encuentro bastante bien, porque al final puedo buscar más mi desplazamiento, mi filtración de pase, y luego también con Kevin, que físicamente es un bicho, creo que tenerlo cerca para ese rodo vano y esa salida de balón rápida, creo que la verdad que me estoy compaginando muy bien con él, y el otro día me sentí bastante a gusto, y luego también, bueno, de pivote un poquito más avanzado, también me gusta porque al final llego a borde de área, que también me gusta acabar en finalización, pero bueno, sí que es cierto que de 6 me encuentro mejor un poquito más cómodo. Queda mucho para el día real B, pero yo creo que la victoria te permite ir un poco más tranquilo, hay gente que piensa, bueno, mientras no se pierda, no sé dentro qué se piensa, pero se puede dar un golpe en la mesa de verdad, y dejar casi cerrada la clasificación, dejando atrás un piso directo, no sé si tú darías por bueno en empate o a vos. Si somos realistas, al final son tres puntos importantísimos, nadie por la cabeza se le pasa a ir a buscar el empate, o sea, imposible, al final creo que el rival directo, como te he dicho, dependemos de nosotros mismos, y vamos, ya te digo yo que a ninguno se le pasa por la cabeza buscar a sacar un punto, intentar con las matemáticas, al final creo que debemos dar un, como tú bien has dicho, un golpe en la mesa, lo tenemos en nuestras manos, y ya te digo yo que el equipo va a salir a hacer los tres puntos, y seguro que los traemos, porque al final, como te he dicho, la moral, ahora mismo todos estamos bastante bien de cabeza, necesitamos un partido así como te he dicho, y vamos a Villarreal, vamos, con todo. ¿Qué os ha transmitido Manolo Díaz? No sé, ya son dos semanas de ir aquí, ¿qué destacarías tú del nuevo entrenador? Bueno, yo creo que al final ha venido con buen pie, en el sentido de que no ha venido a cambiar, a cambiar ciertas cosas, ha cambiado ciertos detalles, no ha dado esa pausa y esa tranquilidad, pero al final creo que ha entrado con buen pie, yo creo que el trabajo día tras día ha cambiado ciertos detalles, como te he dicho, pero no ha venido a cambiar todos los esquemas, porque al final creo que el bloque trabajaba bien, defensivamente estaba bien, al final creo que eran pequeños detalles que partidos se han ido por detalles, y yo creo que al final limpiar, como te he dicho, la cabeza y trabajar, también ser más cercano con todos los jugadores, creo que ha venido muy bien, y eso es un punto fuerte, y al final creo que se está viendo reflejado, y sobre todo el día tras día es diferente, y la plantilla yo creo que más que nunca está más unida. Creo que ha entrenado Mollita y Manu han hecho algo ya, Acuña también, a lo mejor podría reaparcer lo que estabas antes, que será claro que estéis todos para el tramo de físico, que es muy importante, pero seguir a los 24 o 25, será extraño. Sí, bueno, Toro ha entrenado hoy más o menos con todo el equipo, creo que ha hecho prácticamente todas las tareas, y Manu y Mollita han estado por fuera ya tocando un poquito balón, corriendo, es complicado, bueno, que a lo mejor para día real estemos todos, pero bueno, yo creo que para el tramo final, como bien decimos todos, al final lo importante es asegurar la Liga Pro, que todos lo sabemos, pero yo creo que para la recta final vamos a ir paso a paso, pero para la recta final debemos estar todos, yo creo que dos semanas, tres semanas máximo, supongo que también John Erize llegará, y yo creo que podamos estar todos. ¿En algún momento, al mando del historio, se despistó, se fue desorientada con tres entrenadores en apenas dos semanas? ¿Tanto cambio? Bueno, al final, tanto cambio no es bueno para ninguna plantilla, lo bueno de esta plantilla yo creo que es la experiencia que hay, y lo que cada uno ha vivido y lo que se ha podido transmitir, al final es cierto que tanto cambio no es positivo, pero al final yo he visto como la plantilla ha ido transmitiendo seguridad, y al final yo creo que la gente ha sabido coger el guión rápido, cuando ha venido el nuevo míster, y al final creo que se está viendo, yo creo que al final la plantilla es muy muy completa, y para eso estamos aquí, yo creo que el proyecto que se hizo con gente, con experiencia y tanto recorrido, al final es positivo, y en estas cosas se tiene que ver también. ¿Está Eriza lesionado? ¿Por qué dices que puede llegar en dos o tres semanas? Bueno, tenía unas pequeñas molestias, y a día de hoy no está entrenando, pero pronto estará. ¿No está entrenando? Pensábamos que se perdió el partido de Iriza, con una sanción simplemente, pero está lesionado. Bueno, tenía una pequeña molestia, pero bueno, que pronto estará con el grupo. ¿Tienes que hacer que tú casi ve el contavoz, porque el grupo no se informa, ¿sabes? Muchas gracias. Te quería preguntar, si miras tú a nivel individual o personal, el grupo catalán, ¿no? No sé, porque al final es verdad, la segunda ventura es muy importante, pero al final el ascenso es el premio gordo, ¿no? Y por momentos, en esta primera fase, casi casi que se veía eso como muy lejos, ahora con alguna derrota allí, la victoria vuestra, todo se acerca más. No sé si un poquito de reojo tú lo miras, pensando en que hay que seguir vivos, con esa ilusión del ascenso, que es el premio gordo. Sí, al final todos sabemos que el premio gordo es el ascenso. Sí que es cierto que nosotros, como te he dicho, nuestra mentalidad asegura la Liga Pro, es nuestro primer objetivo. Sí que es cierto, no te voy a mentir, al final individualmente no lo sé, pero yo realmente puedo ver cuando miras, quién te puede tocar, quién te acerca, cómo van, aparte de que tengo compañeros, ex compañeros en equipos catalanes, y al final, bueno, miras, pero yo ahora mismo mi cabeza y la de mi compañero, Liga Pro lo antes posible. ¿Qué es lo que vamos a contar con Brothers Blocos? ¿Cómo será? ¿Cómo se tradiza nuestra realidad?